Juegos tradicionales como fortalecedor de las habilidades y los valores personales. Conformado por el grupo de trabajo de Hacbrey de García Martínez, Paola Andrea Collazos y quienes hablan, Yasmín Valencia. Del grupo 304 de la especialización, pedagogía de la lúdica, de la clase de expresiones lúdicas. Como todos los días, dentro de las pausas activas que realizamos, hemos trabajado el rescate de los juegos tradicionales. Juegos tradicionales como la ronda de la silla musical, la rayuela, la gallina ciega. Con un grupo de niños en edades de 6 a 11 años, de los grados preescolar al grado quinto. En estos juegos, que nos permiten expresarnos e interactuar con los demás, en cómo pensamos e intercambiamos ideas de comunicar ese sentimiento de alegría o ira, bien sea con la familia o con nuestros compañeros, o con quienes compartimos a diario. En el juego de la ronda de la silla musical, encontramos esa expresión espontánea improvisada en los niños. Uno de ellos, vemos como manera de que suena la música, él mueve sus manos, esos movimientos de cadera tan particular. Al caminar, cómo mueve sus pies, demuestran ese gusto que le da el bailar y esta actividad. Los gestos de los niños de ansiedad por, ¿qué horas parará la música para hacer esa postura que me dice la imagen en la silla? Ver sus rostros de alegría o de frustración, por no hacerla igual, esto hace que aumente en los niños esa experiencia afectiva, haciendo que los niños cumplan de manera eficaz la actividad. Sabemos que si un niño siente ira por no poder hacer la actividad como se le pide, o porque su tejo en la rayuela no cae donde debe caer, o porque la gallina ciega lo coge de primero, esto hace que movilice los recursos fisiológicos o psicológicos, y los lleve a potenciar una respuesta agresiva o defensiva, y que ésta se ejecuta con mayor intensidad y eficacia. Mientras que en un niño que ríe y disfruta de los juegos, hace que su amor esté bueno todo el día, y que sus clases cada vez sean más agradables. Estos hechos simbólicos, como la música para el juego de la ronda de la silla musical, las figuras en el piso para la rayuela, y el pañuelo en los ojos para la gallina ciega, que hemos usado para este aprendizaje, en los niños demuestra el agrado por sus clases, y este acto creativo de aprendizaje, lleva a que los infantes piensen en cómo realizar los patrones a imitar, la confianza depositada en las guías o sonidos de sus compañeros para la gallina ciega, o la emoción por hacer de la mejor manera para ganar y no pisar donde no es, para no perder en la rayuela, conlleva a los niños a mejorar su autoestima, a compartir, a mejorar su actuar de dar y recibir. Una vez más, queda demostrado que a través del juego, promovemos y facilitamos cualquier aprendizaje, constituimos un medio fundamental para la estructuración del lenguaje y el pensamiento. ¡Gracias!